A veces yo te pienso en las cosas que vivimos Los momentos y caricias que jamás tú habías sentido Por eso yo te pienso y estoy arrepentido De todos mis errores que mi vida he cometido Por eso es que te siento y estoy bien convencido De los recuerdos de la vida que contigo yo he vivido A veces yo te pienso en las cosas que vivimos Los momentos y caricias que jamás tú habías sentido Por eso es que te siento y estoy bien convencido De los recuerdos de la vida que contigo yo he vivido Estoy bien convencido para ti he nacido Me haces sentir vivo cada momento que estoy contigo Esto es tan profundo que en un segundo Cogemos un rumbo lejos a un extraño mundo De felicidad calmas mi ansiedad Cambias tú mi realidad Es espectacular si te empiezo a besar Esto es tan inmenso puro como el mar Porque es algo de locos que jamás se dejarán de amar A veces yo te pienso en las cosas que vivimos Los momentos y caricias que jamás tú habías sentido Por eso yo te pienso y estoy arrepentido De todos mis errores que mi vida he cometido Por eso es que te siento y estoy bien convencido De los recuerdos de los recuerdos de la vida que contigo yo he vivido A veces yo te pienso en las cosas que vivimos Los momentos y caricias que jamás tú habías sentido Por eso es que te siento y estoy bien convencido De los recuerdos de los recuerdos de la vida que contigo yo he vivido Es algo muy sincero, cada que digo te quiero Es que me doy cuenta que este es amor verdadero Cuando tomas mi mano te invito a un helado Haces que me sienta aún más enamorado Es algo muy bello si miro tus ojos tú tocas mi cuello Haces que se sienta tú la reina y yo el plebeyo Con un sello sabiendo muy bien que yo soy tu hombre En tu corazón tú pusiste mi nombre A veces yo te pienso las cosas que vivimos Los momentos y caricias que jamás tú habías sentido Por eso es que te siento y estoy bien convencido De los recuerdos de la vida que contigo yo he vivido